Sanlúcar de Barrameda ya cuenta con un recurso cultural y turístico basado en una de sus señas de identidad, la manzanilla. Este caldo único de la zona es objeto de estudio en el nuevo centro de interpretación inaugurado gracias a la financiación de la Diputación, la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación de la Manzanilla, que integra 17 bodegas y lo dota de contenidos. El enclave no puede ser mejor, pero además esto supone un elemento tractor para un sector muy estratégico para la ciudad de Sanlúcar y para la provincia de Cádiz, que es el sector turístico ligado al sector gastronómico y por supuesto el esnoturismo. Disfrutar de caldos singulares distintos, únicos como tenemos en Sanlúcar, tiene que ser, como ha sido a lo largo de este tiempo y de una forma mucho más potente en los próximos meses y años, pues una manera de entender también la ciudad y de entender también las oportunidades de empleo y de crecimiento económico. Hoy inauguramos el CIMA y a la vez ponemos en valor parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, con las covachas rehabilitadas, que hace 500 años era también el centro neurálgico del comercio y de la historia del mundo. También lo hacemos poniendo en valor la manzanilla, un vino único que necesita que lo conozcamos desde sus inicios, pero también esa relación que tuvo con la primera vuelta al mundo y que también se va a convertir en un centro turístico. Además de favorecer el turismo, con esta acción se recupera el edificio histórico de las covachas, bien de interés cultural y permite acercarse a este vino desde diferentes puntos de vista, el histórico, el cultural y también el gastronómico. Gracias por ver el video.